¡Aplausos! Finalmente, los familiares de Miguel Ángel procederán a situarse al final del pasillo, acompañados con la presidenta del Club Deportivo Leganés, alcalde de Leganés y al concejal de Deportes. Agradecemos la presencia de representantes de instituciones, colectivos y público en general. Gracias. ¡Aplausos! Se va a realizar entrega de recuerdos de este evento en homenaje a Miguel Ángel García Jiménez, nuestra compañera de organización Adriana Sánz acerca a la bandeja a la presidenta del club deportivo leganés Victoria Pavón para que haga entrega de un ramo de flores a María González, viuda de Miguel Ángel. El entrenador de veteranos de Leganés, Jesús Sánz, entregará una camiseta relativa a este acto a uno de los hijos de Miguel Ángel García. El entrenador de leyendas del Atlético de Madrid, Marcelino Pérez, ofrece un ramo de flores a María González, en este caso del Atlético de Madrid. ¡Aplausos! 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 Igualmente la directora de Madrid entrega una camiseta con los colores rojos y blancos con el dorsal número 10 con el nombre Miguel G. J. Miguel García Jiménez. Recoge este presente uno de los hijos de Miguel Ángel García. ¡Aplausos! 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 El alcalde de Leganés, Santiago Llorente, hace una entrega de una placa conmemorativa de este monaje a la viuda de Miguel Ángel García. ¡Aplausos! 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 Y ahora guardaremos un minuto de respetuosa silencio en memoria de Miguel Ángel García Jiménez. ¡Gracias! 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 Alineaciones de los veteranos de Leganés con el número uno, Keiko Peña. Número dos, Trin Coco. Cuatro, Pablo. Cinco, Miguel. Nueve, Ángel. Once, Javi Vicente. Catorce, Iñaki. Dieciséis, Pedro. Diez, Joaquín. Dieciocho, Falcón. Y veinte, Juli. Suplentes, Ricardo, Carlos de la Vega, Balleros, Íñigo, Jorge, Juanma, David Rubio, Arran y Carrasosa. Por parte del Club de las Leyendas del Atlético de Madrid, con el número uno, Rubio. Número dos, Casado. Número tres, Amaya. Cuatro, Nana. Cinco, Álex Ruiz. Seis, Chiqui. Siete, Carlos. Ocho, Iván Mateo. Nueve, Cubillo. Diez, Petróc. Once, Manolo. Suplentes, Pedraza y Ríos. Dirige el encuentro el colegiado Luis Miguel Martínez Montoro, con la asistencia de Fernando Casado y Jesús López. En este lugar, se refiere. Selema, que va a bajar. Minas, si no es muy bien, se uniforma. Primero Díaz, es una buena reforma. Es una buena reforma, se refiere, esta hipótesia. Y se refiere, la franja. ¿No es una época? Dos, tres, tres. Quiero, tres, 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 tres. ¡A mí! 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 ¡A mí ¡Gracias! 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 Gracias. Estamos con ustedes bien, a través de Teleganés, viendo este homenaje más que merecido por el fallecimiento de Miguel Ángel García Jiménez, presidente de la Peña Atlética de Zarza Quemada. Han sido muchos aniversarios los que se han celebrado de la Peña Atlética de Zarza Quemada, como Miguel Ángel como presidente. Hemos presenciado un acto emotivo y también tenemos la posibilidad de dialogar con una de las personas que acodían habitualmente a esos aniversarios y que de alguna manera tenían la historia de estar siempre hablando de fútbol y de cosas. Estamos, como decimos, con Santiago Llorente. ¿Qué le está pareciendo este acto, Santiago Llorente? Bueno, la verdad que un acto emotivo. Miguel Ángel era una persona con un corazón gigante. Yo tuve la suerte de conocerle asistiendo al acto anual de la Peña Atlética de Zarza Quemada, en donde no solo se invitaba al resto de las Peñas Atléticas, sino que también invitaban a la Peña Madridista de Zarza Quemada, que la verdad que me sorprendió al principio lo bien que se llevaban ambas peñas. Y a base de conocer un poco a Miguel Ángel, a su familia, a todas las personas de la Peña, se pudo comprobar que Miguel Ángel era una persona muy querida, una persona con un corazón gigante y una persona apasionada de la vida. Era apasionada de su familia, apasionada del fútbol, vivía al Atlético en pasión, sufría al Atlético en pasión también, al Lega, y a todo lo que tenía su entorno. Y, por tanto, una magnífica persona que se nos fue el año pasado, en plena pandemia, de la que no nos pudimos despedir como nos hubiese gustado, porque al fallecimiento de él, que siempre se ha dado dolorosísimo, se unió. En aquellos días del mes de marzo del año 2020, uno no podía ir al hospital, no podía ir al hostanatorio, no podía ir al cementerio, no podíamos salir de casa, y, por tanto, el emotivo homenaje que nos hubiese gustado ofrecerle, no se pudo hacer en aquel momento, se hace ahora, un año y pico después, y se nota la emoción de muchísimas personas que le conocieron, de su familia, y de personas como Jesús Cortés, que es quien está organizando un poco este evento deportivo, y que en su intervención se notaba la emoción en su voz, y la verdad que es una pérdida. Antes decíamos con su mujer y sus hijos, decíamos, bueno, es que muchas veces decimos, la vida sigue y ninguno somos imprescindibles, y es verdad que la vida sigue, pero, bueno, unos son más imprescindibles con otros, y desde luego Miguel Ángel es una persona que va a dejar huella en Leganés durante muchísimo tiempo. Bueno, lo primero también, efectivamente, agradecer la presencia de Santiago Llorente en este acto, y efectivamente, prácticamente ha desglosado, casi ha pormenorizado, pues lo que pasó con Miguel Ángel, sí, efectivamente, además daba datos, fue el 23 de marzo, con 71 años, que yo creo que a estas alturas no somos tan mayores, con 71 años, y no sé qué destacaría especialmente, porque yo recuerdo que venían también algunos jugadores, venía siempre la presencia del Ayuntamiento de Leganés, de Miguel Ángel, no fallaba en eso, ni la presencia del Atlético en el Madrid, yo creo, hombre, no digo que tuviera una gran amistad, pero sí que había cierto feeling en esos aniversarios. Sí, sí, es que era una gran familia, la verdad que, más allá del fútbol y del Atleti, aquello era, bueno, pues un grupo de personas que hacían vida juntos, que iban juntos a ver al Atleti en autobús, que, bueno, que cuando jugaba el Atleti fuera se juntaban para ver los partidos y que, y bueno, pues una gran familia en la que sufrían y se divertían juntos, cada vez que algún socio fallecía, bueno, pues era un momento muy doloroso porque llevaban juntos 40 años prácticamente, ¿no? Son peñas, esta peña atlética zarza quemada, son peñas, eso, con muchísima tradición en el barrio, en todo Leganés y, bueno, pues agrupaba gente que se conocía, pues desde que casi se fundó el barrio de zarza quemada, ¿no? Que han visto cómo crecía Leganés, cómo se desarrollaba Leganés, cómo crecía nuestra ciudad y cómo sus hijos iban creciendo. Han hecho su vida en Leganés, Leganés, muchos de ellos vinieron, bueno, pues como muchos de nuestros padres o gente conocida, vinieron de fuera de Leganés a, bueno, pues a hacer, bueno, a mejorar su vida y a que sus familias tuviesen mejores oportunidades. Y también Miguel Ángel fue uno de ellos, ¿no? Viniendo aquí a Leganés a zarza quemada y, bueno, pues empujando, tirando de su familia, trabajando, sacando adelante, pues, bueno, pues eso, a sus hijos y, bueno, ya está peña atlético zarza quemada, de la que era la cabeza, el corazón, los pulmones, las piernas y todo. Era todo, era todo. Además que me decía una cosa muy curiosa y era que los cimientos de zarza quemada eran rojo y blanco. Yo nunca llegué a ver los cimientos, pero él decía que como era zarza quemada, que era lo suyo, y era el atleti, decía que eran colores rojo y blanco. Por cierto, ya por último, no le queremos cansar a Santiago Llorente. Él ha tenido la oportunidad de dialogar, aunque solo se fuera, pues, un buen rato, con la viuda, con los hijos. ¿Cómo ha visto, si se puede comentar algo al respecto? Bueno, pues hoy ha sido un acto emotivo y, por tanto, bueno, pues las emociones afloran. La viuda estaba todavía, pues, bueno, pues muy afectada. Y los hijos también, la verdad que ya digo que Miguel Ángel García era una persona muy apasionada y, bueno, pues esa pasión por la vida también se le ha trasladado a sus hijos y a su mujer. Y, bueno, pues hoy estaban, bueno, pues con las emociones a flor de pie, la verdad. Y, entonces, bueno, pues sintiendo también el cariño, ¿no?, de todos los que estamos aquí, de muchísimos amigos, amigas, de aficionados al fútbol. Y, bueno, pues yo creo que hacía falta este homenaje. Yo creo que, gracias a todos los que habéis hecho todo lo posible para poder organizarlo, Miguel Ángel García se lo merecía y la familia lo ha agradecido. Bien, pues muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas gracias por sus palabras. Son las palabras de Santiago Llorente con respecto a un acto homenaje de Miguel Ángel García, el presidente de la Peña Atlética Zarzaquemada. Gracias. 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 Pues otra, una de las personas que sin duda también han vivido este homenaje. que están viviendo este homenaje de Miguel Ángel García, y también en persona que acudía a la Peña Atlética de Roza Quemada, porque lo que decíamos también un poco al principio del encuentro, era muy del Atlético de Madrid, eso no nos va a engañar, pero nunca olvidaba su lega, estuviera en tercera, en segunda, en primera, donde fuera. Leganés y Atlético de Madrid. Victoria Pavón, hablamos con la presidenta. ¿Qué le está pareciendo el partido? ¿Qué le está pareciendo este homenaje? Bueno, el homenaje, por supuesto, merecido, porque tuve la fortuna de conocer a Miguel Ángel, una persona, sobre todo, muy cariñosa, muy cariñosa, que él estaba ahí siempre con su, le ponía mucho empeño, a su Peña Atlética, pero, como dices tú, no se olvidaba del Leganés. Él, todos los aniversarios, insistía para que lo acompañáramos, y bueno, merecido que hoy se le recuerde, porque, bueno, su fallecimiento también fue en fechas que no pudieron despedirle como él se merecía. Y bueno, el partido, pues muy bonito. Han venido muchos veteranos del club deportivo Leganés, y también del Atlético de Madrid, y la verdad que para disfrutar hoy de aquí algunas viejas glorias nuestras. Las viejas glorias, las leyendas de, volvemos un poco a lo que ha comentado Victoria, el Leganés, que está jugando con sus veteranos, y el Atlético de Madrid, es decir, siempre sus dos anclajes. Me voy a permitir, Victoria, que, dado que estamos con la jornada quinta, y no consigue despegar el Leganés, el otro día con el Sporting se perdió un partido. ¿Cómo lo estáis viviendo? Porque en las últimas temporadas no estábamos pasando por una situación parecida, ¿no? Bueno, pues lo estamos viviendo con muchísima preocupación, porque sí, lo hemos vivido recientemente, con el descenso de primera a segunda, no hace tanto tiempo, y hemos vivido una situación parecida, de empezar y no arrancar. Pero bueno, no estamos en ese grado de preocupación, creemos que tenemos un buen equipo para estar ahí peleando entre los mejores, y muchísimo margen de mejora. Puede ser que ha habido incorporaciones tarde, ahora también teníamos los internacionales fuera. Bueno, quizás por buscar excusas, o muchas veces que el fútbol es así, pero bueno, creemos que es cuestión ahora de encarrilar una buena racha, y de que esto empiece a rodar, pero bueno, la preocupación siempre existe, lógicamente. Muy bien, lo único ya por último, Victoria, has tenido la oportunidad de estar en este homenaje, y has podido a lo mejor conversar con su viuda, con sus hijos, que te han transmitido, ¿cómo has visto la situación? Bueno, pues ellos muy emocionados, lógicamente, y recordando a su padre, y por la pérdida, su viuda, pues muy nerviosa, a ella, y todavía muy afectada, pero bueno, sobre todo muy agradecidos, que le voy a hacer este acto tan bonito para ellos, que a pesar de todo, pues sobre todo eso, les he visto pues agradecidos. Claro, es que no pudo ser en plena pandemia, el 23 de marzo él fallece, tenía 71 años, todavía le quedaba vida, pero ahí, por eso se ha hecho un esfuerzo por este homenaje, un homenaje en el que agradecemos que haya también venido, casi como persona que es del Leganés, pues con el anexo Butarque, que ustedes también de alguna manera han colaborado. Claro, claro, él no se olvidaba tampoco de su Lega, y aquí se ha hecho este partido tan bonito, de la Peña Atlética, bueno, pues del Atlético de Madrid, con el Leganés, sus dos equipos, y sí, la verdad que sus hijos y su familia estaban muy contentos, que es lo principal, y nada. Muy bien, pues muchas gracias, y que es un juego de palabras muy fácil, que le habrán dicho mucho, que llegue pronto la victoria, eso se lo dice todo el mundo, ¿no? Sí, sin duda llegará, yo creo que ya estamos, ya tiene que tocar, ya hasta por estadística nos tocaría, la próxima, la próxima. De acuerdo, muchas gracias, muy amable, persona que también ha estado en este homenaje, en este motivo, homenaje a Miguel Ángel García, que la recuerda, y ella también estuvo, en esos aniversarios tan bonitos que hacía Miguel Ángel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Gracias. 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 ¡Vale! ¡Va! 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 ¡Vamos! Este encuentro entre los veteranos del Leganés y las leyendas del Atlético de Madrid tienen una serie de firmas colaboradoras que sí sería interesante que ustedes escucharan. Se trata de Maya Consulting Inmobiliario, Max Autocenter, Max Autocenter.es, La Parrilla de Ángel, www.laparrilladeangel.es, Grupo Dental Doménez, teléfono 689-4564, Surrería Casablanca, Tolos Leganés, Max Autocenter y Mis Deports, Mis Deports, tienda online de ropa deportiva, www.misdeportes.com. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Y ahora tenemos la oportunidad de dialogar con Antonio Ortiz de este partido homenaje que se ha ofrecido por la memoria de Miguel Ángel García. ¿Por qué hablamos de Juan Antonio Ortiz? Bueno, es vicepresidente del Club Deportivo Leganés, pero en este caso también nos va a hablar de cómo eran esos aniversarios que se celebraban con su presencia y con la presencia del presidente Miguel Ángel García. Bueno, eran unos aniversarios muy agradables, ¿no? Que estábamos todos juntos y, bueno, Miguel Ángel siempre estaba ahí apoyando a todos y siempre tenía buen humor, siempre estaba riendo y, vamos, encantado de que fuéramos cualquiera del Club Deportivo Leganés. Sí, sí. ¿Y qué podría destacar de él si todavía tiene algún recuerdo? Porque ya hace ya, por culpa de la pandemia, que ha habido aniversarios y, sobre todo, por el fallecimiento de él. Pues su amabilidad y su acogida siempre, ¿no? Siempre estaba con los brazos abiertos cogiendo a que, bueno, cada vez que venía a Utarque, cuando venía a invitarnos para que fuéramos a la cena, a la cena o comida de la peña, venía con toda su ilusión y que fuéramos todos los que quisiéramos del Club. Sí, también, dentro del homenaje también la cosa agradable de que hayan sido sus dos anclajes, como es el Atlético de Madrid y, además, también, por qué no decirlo, el Lega y lo leganense que era él, ¿no? Porque quería siempre que estuviera representada la localidad suya, el Lega y también representada la del Atlético de Madrid. Ustedes, en ese cambio, en ese tiempo, intercambiaban, ¿no?, pues algunos regalos. O sea, era una buena relación nocturna, ¿no? Uno, como una familia, ¿no?, digamos. Él traía todo lo que podía Atlético de Madrid y nosotros le dábamos todo lo que podíamos del Club Deportivo del Ganés para repartir en esas comidas tan entrañables que teníamos. Bueno, cambiando un pelín de tema, estábamos hablando también anteriormente con la presidenta Victoria Pavón y, bueno, ¿qué pasa con el Lega?, que nos estamos quedando ahí, ahí. Bueno, yo le digo al místico, estamos arrancando y eso es verdad que no hemos arrancado bien, eso no hay que ponerlo en duda, pero ahora lo importante es meter punto al casillero, lo importante es meter punto al casillero que todavía llevamos una más que dos, entonces hay que meter como sea contra antes. Pero fíjese que con el Sporting de Gijón, las estadísticas, los números eran favorables al legané, mayor tiempo, más córner, es decir, yo creo que no mereció perder, pero que a lo mejor me llevan los colores. Bueno, yo creo que está claro que es verdad que nos meten un gol muy rápido y de mala suerte, creo, luego el equipo se repone, yo creo que estamos bien, en la segunda parte yo creo que salimos bien y nos hacen el 2-0, ahí estamos 15 minutos un poco groguis, hacemos el 2-1 y luego, bueno, ya sabes que la suerte de fútbol, otra vez de entrevista no nos entró, pegamos un tiro al alguero que podía haber sido empate, después de un 2-0 habrá arreglado las cosas un poco y mirar de otra manera ahora mismo y no lo metimos, pero nada, el sábado a Butarque, todos unidos y a Remar, que es lo que importa ahora. Y ya por último, ¿qué mensaje está trasladando el míster, el técnico, nuestro querido Galitano? Bueno, ya sabes que para la familia legané y para nosotros es todo, así nos ha llevado a la cumbre, entonces él es lo más que tenemos, entonces igual que nos ha llevado a la cumbre, pues seguro que lo va a sacar, vamos, es el primero que está en el barco adelante y el que más ilusión tiene de todos. Bien, pues muchísimas gracias Juan Antonio por tu presencia aquí en este acto homenaje a Miguel Ángel García y también por los comentarios que hacía relativo a ver si despegamos, que no se estropee el coche, sino que despeguemos. Muchas gracias. Eso seguro, muchísimas gracias a vosotros y nos recuerda a Miguel Ángel. Vale, exacto, eso sí es lo importante en este caso hoy. Bueno, pues podríamos decir que el culpable, entre comillas, de todo este emotivo homenaje se lo debemos a esta persona que está junto a mí, Chus Sanz. Es entrenador, veteranos del Leganés, pero hoy mucho más que eso, auténtico organizador. Chus, ¿cómo estás viendo este partido, este homenaje? Pues la verdad es que está teniendo una gran acogida y la cual todo lo agradecemos. Lo primero, sobre todo, al ayuntamiento, al alcalde, al club, a Victoria Pagón, que ha venido a ayudarnos desde el club, le di las gracias, porque nos han ayudado muchísimo. Y lo segundo, también quiero dar las gracias al Club Atlético de Madrid por venir a hacer homenaje a una persona entrañable, querida y respetada por todo el mundo en Leganés. Y una persona que todo el mundo quería y, de hecho, mira cómo está la grada de gente que ha venido hoy a hacer un gran recuerdo y muy bonito y muy cariñoso. Bueno, y dentro de la parcela, aunque lo importante es lo que acabas de decir, el homenaje, pero dentro de la parcela que te corresponde, ¿cómo estás viendo el encuentro? Bueno, la verdad es que muy bien. Los dos equipos muy competitivos, muy bien colocados dentro del campo. Y la verdad es que están haciendo y realizando un buen fútbol y se están viendo que este de veteranos a veces tienen poco. Está teniendo un ritmo de juego muy bueno por parte de los dos equipos. Y a la Leticia le agradecemos también el haber venido hoy a Leganés y poder hacer un bonito encuentro, acordándose de una gran persona como era Miguel Ángel García Jiménez, al que todos le queríamos mucho por su buen hacer y por lo buena persona que era. Pues, por último, porque ya acaba de comenzar el segundo tiempo, pero muy rápidamente tú has estado en el centro del campo, con el homenaje, con los familiares. ¿Qué te han transmitido los familiares? ¿Qué persponción tienes tú de eso? Bueno, me han demostrado sobre todo que ha sido muy emotivo, que ha sido muy sentido y sobre todo un homenaje muy cariñoso y cercano en el que después de haberle pasado a Miguel Ángel lo que pasó en plena pandemia, pues sobre todo el hacer esto ahora que ya se puede hacer muchas cosas más, pues le han agradecido mucho y valorado porque en su momento no se le pudo hacer un recuerdo a la altura de lo que él merecía como persona. Muy bien, pues no te entretenemos más porque acaba de comenzar el segundo tiempo. ¿Remontamos el 0-1? Esperemos, vamos a ponerlo todo. Venga, vamos, Chus. Pues muchas gracias. El culpable de que todo esto salga, estupendo. Gracias. 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 Bueno, hemos oído las opiniones por parte de la presidenta del Levanés. Hemos oído las opiniones del alcalde de Levanés sobre el acto de homenaje que se le ha hecho a la figura, a la persona que se nos dejó con él, Miguel Ángel García Jiménez. Por eso ahora queríamos también conocer qué opinan del acto que se ha celebrado y nadie mejor que su hijo pequeño, José Antonio García, de esta efeméride que se ha realizado en torno a Ticuado. Hola, buenas tardes. Pues mira, muy contento y muy orgulloso. Sobre todo agradecido a todo el mundo que se ha preocupado y se ha molestado en hacer esto. Y sin duda, pues no sé, una persona que se merecía todo, que todo el mundo lo hacía bien y qué menos que hacer de rendir este homenaje que lo que más le gustaba. Pues el fútbol y sus dos equipos, el Ciudad General y su Atlético de Madrid. Así que muy agradecido, sobre todo, muy orgulloso. Es verdad, porque los anclajes de él con respecto al mundo topido, el modelo y concreto, pues era la cantidad de equipos que tuvisteis hace ya algunos años dentro de la peña atlética, pero que estaban en Leganés, aunque fueran del Atlético. Entonces el anclaje, un poco lo comentaba yo con la victoria y con el alcalde, pues que efectivamente se daba esa circunstancia. Leganés y Atlético de Madrid, o sea por el otro, el Atlético de Madrid y Leganés. También te quería preguntar cómo lo has vivido tú ahí en el centro del campo, esa situación que se daba, recordando a tu padre con la presencia de tu madre. Sí, bueno, estoy habitualmente con mi magia, obviamente, y sobre todo por él, porque se ha dedicado un cuerpo y además a estar con él. Y bueno, es un momento muy emotivo, tienes que comprender, pero bueno, llorarte, puedes salvarte un poco, pero sobre todo muy emotivo. Me agradecido, no se puede olvidar estas cosas, a menos cuando es una persona que, no es fácil decirlo, porque obviamente me apague, pero por cierto, que está en el centro de la guitarra. Sobre todo en momentos, es duro, pero es muy gratificante por dentro, sobre todo en el centro muy, muy orgulloso. Y bueno, es un momento muy gratificante por dentro, pero bueno, es un momento muy gratificante por dentro de tu madre, pero bueno, es un momento muy gratificante por dentro de tu padre con la presencia de tu madre. Y bueno, pasó un año, estamos con el lío este de la pandemia, nos tiene locos, y sin embargo no pudimos hacer nada hasta ahora, que gracias a Jesús y a otras personas, pues no se ha podido hacer esto, ¿no? Sí, más duro de, bueno, la pandemia que pasa a todo el mundo, obviamente, porque eres una persona que me pague, como tantas y tantas que por la gracia no son mejor, pues es que no puedo rendir un homenaje como quieres. Pero como quieres, y tanto, tanta gente que me conocía, me quería decir, que siempre es muy duro, que persona que fallece, obviamente, de toda la familia, en el caso de mi padre, como más especialmente, mucha gente de esto, de estar aquí. Ya por último, Antonio, la verdad que yo he dicho que familiares se van a acercar al centro del campo para recibir detalles en su memoria y tal, pero tengo que decir que sí, que has estado tu madre, que has estado tú con tu hermano, con su madre, pero hay que recordar que tu padre tiene cinco nietos. ¿Cómo te dice mi hijo? Sobre todo el mayor, que ya tiene cinco nietos. Sí, bueno, lo que pasa, ya sabes que cada uno de una forma, lo que pasa, por ejemplo, el mío pequeño es quien ya ha podido venir, porque con todo lo que son los niños, y todo lo que son los niños, pero lo pasamos mal después. Y yo creo que lo llevan por dentro, sé que también lo pasan mal, están muy nerviosos, muy tristes y apenados, cualquier partido que llega, que van a un estadio como hoy, estamos aquí, salvo en un estadio, muchísimo, muchísimo, porque viven al fútbol, lo asustan al fútbol a todos, y claro, sobre todo era pasión y vida por el fútbol, entonces, lo llevan, por eso creo, pero... ¿Tu padre iba a muchos entrenamientos de los nietos, por no decir todos los días, pero sí todas las semanas, seguro? No, no, mi padre sí, iba con mi sobrino, con mi mamá y demás, que se ha dedicado siempre también al fútbol y eso, y mi padre, vamos, o sea, los entrenamientos que puede correr yo, llevarlos, y a los partidos, verlo, da igual cómo, a dónde fuera, y de hacer cosas en el que pueda, o sea, últimamente, que ya pues está dedicado, hombre, pero sí, es muy que siempre que se puede estar ahí, es que la pasión que sentía por el fútbol, es muy difícil, lo he conocido bien también, es muy difícil, lo he conocido bien también, pero es muy difícil, lo he conocido, 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 lo he conocido. Bueno, pues muchas gracias, José Antonio, un placer hablar con vosotros, y lástima que el motivo de esta convicción haya sido por lo que es, pero los que estamos en su entorno hemos tratado de tener nuestro algarimento de arena, por lo que yo representaba y lo que significaba para mucho. Muchas gracias, José Antonio. Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Riquelero! ¡El equipo! ¡Vamos! ¡A otro lado! ¡A la otra banda! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Gracias! 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 ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Buenas, Jorge! ¡Buenas, Jorge! ¡Buenas, Jorge! ¡Buenas, Jorge! ¡Buenas, Jorge! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Buenas, Jorge! ¡Buenas, Jorge! ¡Buenas, Jorge! ¡Buenas, Jorge! ¡Buenas, Jorge! ¡Buenas, Jorge! ¡Buenas, Chique! ¡Buenas, Chique! ¡Suscríbete al canal! ¡Pira, amigo! ¡Pira, Javi! ¡Pira, Jorge, mira! ¡Sato, sato, va! ¡Pira, Javi! ¿Es que no me puede decir cómo hace el reloj? Concluyó el partido en homenaje a Miguel Ángel García Jiménez con el resultado de 0 a 2 A favor del Atlético de Madrid Vamos a empezar por lo que quizás en principio nos interesa más y es conocer cómo ha vivido el homenaje que al principio de este encuentro se le ha realizado a tu padre Bueno, buenas noches, pues el homenaje ha sido muy emotivo, muy entrañable y la verdad que no tengo palabra de agradecimiento para expresar la satisfacción que tiene mi familia La mía, la de todos los amigos de mi padre, creo que este homenaje ha estado a la altura de lo que era él Era así, ¿no? Sí Que se involclaba en que las cosas vayan lo mejor posible Sí, una persona que siempre se ha movido por el deporte de Madrid, por su atleti, por su peña atlética zaza quemada Y bueno, muestra de ello es la cantidad de gente que ha venido y mucha que no ha podido venir Y bueno, me gustaría agradecer especialmente la asistencia del excelentísimo alcalde, la presidenta del Leganero Victoria, así como los medios de comunicación que os habéis volcado también Es de agradecer a la familia, a los amigos Y sí me gustaría expresar mi gratitud más eternamente agradecida a Jesús Sanz, que ha hecho posible todo esto Y la verdad que no tengo palabras ni muestras de agradecimiento para demostrarle lo orgulloso De que ni te lo esperabas No, no, no lo esperábamos, esto ha sobrepasado sinceramente lo que nosotros esperábamos O sea, ha superado las expectativas totalmente Yo le acabo de hablar con él y le he dicho, el culpable de que todo esto haya salido tanto, también eres tú, eres el culpable, entre comillas Así es, así es, ha movido, lo lleva preparando desde octubre del año pasado, yo no lo sabía Y cuando me dijo que lo iba a hacer, no me imaginaba que hubiera movido tantas cosas como ha movido De verdad que ha estado muy a la altura de lo que mi padre le hubiera gustado Y desde ahí arriba seguro que ha disfrutado de este homenaje Bueno, pues aprovechando el tema de Jesús Sanz, pues un poco ahora vamos al rol de entrenador, que es él Y, ¿qué te ha parecido el partido? 0-2, ¿es un buen resultado? ¿Cómo lo ves? Hombre, buen resultado siempre se pierde, nunca es Hombre, yo creo que no nos ha demostrado en el resultado, en el marcador, lo que se ha mostrado en el terreno del juego Creo que hemos tenido ocasiones y nos ha metido un gol a la contra Hemos estado bien, ha sido un partido disputado bonito y al final, pues bueno, lo más importante es el acto y lo que representaba Pero sinceramente el resultado yo creo que no es... no se acorde con lo que se ha visto en el terreno del juego Pero bueno, esto es fútbol, es un juego y... Y el que mete los goles... Y el que marca, pues es el que se lleva el partido Bueno, por último, hablaba con tu hermano, hablaba con tu hermano y fíjate que me ha acordado saber de quién Aparte de tu padre, como siempre en el Recuerdo y más hoy De los nietos, cinco ¿Qué pensaría tu padre de esos nietos y de tu hijo con 15 años por ahí, no? Sí, 16 años 16 años El otro 13, la pequeña 11, mi sobrino 14, el otro 12 Todos están más o menos a la edad ¿Han venido alguno? Todos han venido ¿Han venido? Todos, todos, todos han venido porque su abuelo era su abuelo, igual que el resto de sus abuelas O sea, los cuatro son muy queridos por sus nietos, pero bueno Es que él se le vendía, iba a los entrenamientos de unos y de otros todos los días, por la semana Desde que eran chupetines, iba a los entrenamientos, lloviera, hiciera calor, los acompañaba a los partidos, no se perdía ni uno Como pasaba cuando yo jugaba al fútbol, que iba todo, porque amaba este deporte y siempre ha estado muy ligado a esto Y con los nietos, pues más aún Con los hijos se dejaba la piel, pero con los nietos ya es la baba y todo Bueno, pues ya finalizando, y como estamos precisamente aquí en este césped artificial Y hace cosa de un par de horas, pues estabas tú aquí viviendo ese homenaje ¿Cómo has visto a tu madre? ¿Cómo has visto el acto? Pero desde dentro, que los demás no han podido ver Bueno, mi madre lleva nerviosa desde que le dije que era un homenaje a mi padre Que se iba a celebrar aquí, quién iba a venir, lo que iba a ver de público más o menos Y bueno, y lleva nerviosa toda la semana Hoy estaba como un flan esta mañana, mi hermano también lo lleva de otra manera Y el momento del acto ha sido muy emotivo Ha costado aguantar las lágrimas y mantener la compostura Pero bueno, también el expresar los sentimientos a veces no es malo Y hay que expresarlos para mostrar ese cariño y ese afecto que tenemos a mi padre Yo creo que se ha hecho justicia con tu padre Porque claro, cuando fallece el 23 de marzo, en plena pandemia, todo oscuro El país que no podía salir de su casa Y claro, no podíamos hacer nada Por lo menos se ha hecho justicia, que se ha esperado Y surgió la posibilidad a través de Chus Esto por lo menos, yo creo que de alguna manera, ya que no se podía hacer en ese momento Se ha hecho justicia gracias precisamente a la organización que decías tú de Chus Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo De verdad que esto ha estado muy por encima de lo que yo me podría imaginar o mi familia Y realmente hace honor a lo que representaba mi padre Que es mi padre y a lo mejor suena mal decirlo Pero de verdad era una persona muy querida, se dejaba el alma por su peña, por sus amigos, por su familia Se movía, creo los equipos hace muchos años en Leganés Siempre ha hecho algo por el deporte de Leganés Bueno, tú la has conocido personalmente, eras amigo suyo y sabes lo querido que ella por eso Yo creo que de verdad estaba a su altura y muy satisfecho, muy satisfecho, muy emocionante Gracias Miguel Ángel, recordaremos a tu padre porque se merecía además un acto como este Porque se lo merecía de verdad y se ha hecho justicia en el día de hoy aquí en el Anexo Butarque Gracias Gracias a vosotros